A veces, sin querer, la gala infantil de las fiestas de Tegueste se ha convertido en un trampolín para artistas teguesteros como Javier Rodríguez o Cristina Maelo, que comenzó sus primeros pasos como cantante en esta gala y ahora disfruta del éxito con sus primeras composiciones. En unos instantes tendremos en este escenario a Salvador Rodríguez Pérez, Salva, originario de la zona de Santo Domingo, en el barrio del Socorro. Es bailarín y ha estudiado artes escénicas en el IES La Laboral. Sus comienzos en el mundo del baile fueron por pura casualidad. Cuando todavía estudiaba aquí en el IES Tegueste, realizó un baile para un trabajo de educación física y aquello despertó el gusanillo dentro de él. A partir de ese instante comenzaría a formarse artísticamente. Ha participado en las dos ediciones de musicalías en los montajes Versus e Ítaca. Y ha bailado con bailarines de la talla de Néstor Chávez o Adriana Ortega. Ha participado en el certamen La Laboral Tiene Talento, quedando en cuarta posición, y actuará próximamente en las fiestas del Socorro con un espectáculo en el que compartirá escenario con más compañeros y compañeras. En esta ocasión, Salva nos trae una coreografía propia de popping y beatbox. Recibimos a Salva Rodríguez Pérez con un fuerte aplauso. Yo me voy para allá. Salva Rodríguez Pérez Salva Rodríguez Pérez Salva Rodríguez Pérez 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 Pé Gracias por ver el video. 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 ¿Lo han tenido complicado? Un poquito. Un poquito. Gracias por ver el video. 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 ¡Aitami Hernández Díaz. ¡Aitami Hernández Díaz. ¡Aitami Hernández Díaz! ¡Aitami Hernández Díaz. ¡Aitami Hernández Díaz. ¡Aitami Hernández Díaz! ¡Aitami Hernández Díaz. ¡Aitami Hernández Díaz! 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 Y Diana Padilla recibe ahora la corona de manos de su predecesora Ariadna Rodríguez González. ¡Aitami Hernández Díaz! Ahora si de este ya tiene... Mister Infantil y Reina Infantil... ...de las Fiestas de los Remedios 2019. ¡Aitami Hernández Díaz y Diana Padilla Domínguez! Son los nuevos Mister y Reina Infantil... ...de las Fiestas de los Remedios 2019. Señoras y señores, The Gueste ya tiene Mister y Reina Infantil Aitami Hernández Díaz y Diana Padilla Domínguez Señoras y señores, muchas gracias por acompañarnos durante esta gala Disfruten de las fiestas de los remedios y muy buenas tardes Gracias por ver el video